Marketing Online, episodio 1376, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1376, del lunes 19 de agosto de 2019, programa que vamos a dedicar a los fotógrafos. ¿Por qué? Porque hoy es el día mundial de la fotografía. O sea que tanto aquellas personas que se dedican a esto profesionalmente, como los que lo hacen porque les gusta el mundo de las fotos, como a todas esas personas que en algún momento han decidido sacar el móvil y hacer una foto o un selfie para inmortalizar ese momento. O sea que desde aquí un abrazo prácticamente a toda la población mundial. En fin, señores, hoy un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una aplicación, concretamente una herramienta que es una extensión para Google Chrome, que también está para otros navegadores, lo tenéis para Firefox, lo tenéis para Opera, lo tenéis para Safari, etcétera, que es una pasada. Yo la utilizo cada día en múltiples ocasiones. Y de hecho, es una de esas aplicaciones que cuando me cambio el portátil o lo formateo o lo que sea, vamos, echo de menos a los 5 minutos de empezar a usar Chrome. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día hay dos nuevas clases, que cada semana hay un nuevo curso y que esta semana, hoy de hecho, empieza el curso de Audio Hijack. ¿Qué es Audio Hijack? Es un pedazo de software que no se lo salta a un galgo, que está genial, está muy chulo, que utilizo para grabar mis podcasts. Bueno, concretamente lo utilizo para grabar los podcasts con invitados o con un copresentador. Por ejemplo, el que hago los miércoles con Joan Artés, el que hago los viernes con Alex Martínez, el que hago los sábados con Valentía Goncia y el que hago los domingos con Joseph de la Paz. ¿Por qué lo hago con este software solamente cuando tengo invitados? Porque debo grabar la pista del invitado por un lado, debo grabar mi pista por otro lado y debo grabar también una pista de efectos y otras cosas por otro lado. Entonces, para que todo esto funcione y que el invitado pueda oír la música de fondo, los efectos especiales, todo este tipo de cosas, necesito un software que sea capaz de canalizar los audios del sistema sin una mesa de mezclas, física al menos. Hace un poco como de mesa de mezclas, pero virtual. Está muy bien y estoy encantado de la vida, además. Tiene muchos efectos incorporados, bueno, tiene una barbaridad de cosas. Echarle un vistazo, está genial. Es un curso de George Milson y esta mañana tenemos una clase de instalación y primeros pasos. Y la segunda clase es del entorno de audio hijack. Miradlo porque está genial. Y dicho esto, ahora sí, nos vamos a este pedazo de herramienta que estoy contentísimo con ella. Hablé de ella ya, bueno, de la versión anterior, porque antes se llamaba Rapportive y ahora se llama Sales Navigator, cuando lo compró LinkedIn, porque era una extensión que luego la gente de LinkedIn lo compró y ahora se ha transformado en lo que se llama Sales Navigator. Pues bueno, yo ya hablé de esta extensión, atención, en el episodio 56. ¡Madre mía, no ha llovido! Del 56 al 1.376. Es una locura. En fin, ¿de qué va? Esto es una extensión, como digo, para varios navegadores que funciona con Gmail. ¿Y qué es lo que hace? Cuando tú recibes un correo, cuando recibes un correo, a la derecha te aparece una barra lateral con toda la información de LinkedIn de la persona que te lo envía. Es decir, cuando yo recibo un correo, pues veo el correo normal, habitual, con el texto y tal, y a la derecha, sin molestar mucho, veo la foto de la persona en LinkedIn, que esto es muy interesante, porque normalmente en LinkedIn todo el mundo pone su foto, no pone un avatar. Lo digo porque a veces, claro, los avatares cuando llegan, pues igual es un dibujo o igual es la foto de los niños. En cambio, en LinkedIn la gente suele poner una foto reconocible de su cara. Pero además, todos los detalles. Me aparece su teléfono, me aparecen los enlaces a redes sociales, me aparece un enlace a su web. También hay un botón súper práctico, y esto lo recomiendo a todo el mundo, para hacer clic en él. Entonces se abre una ventanita modal y puedes escribir un mensaje para invitar a esa persona a formar parte de tus círculos de LinkedIn. Esto está muy bien. ¿Por qué? Porque imaginémonos cuántas personas, pensemos ahora, hagamos el ejercicio, ¿eh? ¿Cuántas personas a lo largo de toda vuestra vida usando Gmail os han escrito? ¿Cien? ¿Mil? ¿Diez mil? Bueno, pues si a todas estas personas, o vamos a suponer la mitad, los que tú consideres que deberían estar dentro de tus redes de LinkedIn, les hubieras enviado el mensajito, que ya os digo, es todo automático, incluso cuando le das al botoncito de invitar a redes, ya tiene un mensaje escrito. Tú lo puedes cambiar, pero ya viene uno por defecto. Y le dais a enviar, va a mandar una invitación a esa persona para que te acepte en sus redes de LinkedIn. Y esto va genial. De hecho, la gran mayoría de conexiones que tengo en LinkedIn, y tengo ya más de 18.000, han sido a través de esta extensión, porque es muy cómodo. Tú recibes el correo, ves la persona, puedes leer el perfil, porque ves toda la información, no solamente la foto, sino también puedes ver la descripción, el cargo, etcétera. Y si consideras que puede ser de interés, simplemente haces un clic y ya lo tienes. Súper cómodo, súper práctico. ¿Qué información te da extra, aparte de todo lo que os he comentado? Te da los icebreakers, ¿eh? Te da esas personas, te dice, tenéis tantas personas en común. Es un apartado que pone icebreaker, ¿no? Para romper el hielo. Y mira, ¿cuáles son las personas que tiene en sus redes que tú también tienes en tus redes? De forma que, cuando le envíes la información por LinkedIn, puedes decirle, ¡Ey, mira! Veo que tenemos a fulanito de tal y a manganito de cual también en redes, en común. Pues mira, he pensado que quizás podríamos ponernos en contacto nosotros también. Súper práctico. También hay su experiencia, hay los intereses, o sea, está genial. Si recibís un correo que está enviado a varias personas, simplemente pasando el mouse por encima de los correos de estas personas, o sea, típico que están en copia, o simplemente escribiendo todo el correo y pasando por encima con el mouse, automáticamente ese perfil que está a la barra lateral de la derecha va a actualizarse con la información de esa persona. Es decir, no hace falta que sea el que te envíe el correo con que esté en copia. También podéis pasar por encima. A veces es típico que un cliente o un proveedor te dice, mira, te pongo en contacto, te manda el correo y te dice, te pongo en contacto con esta persona, que tal, que cual, no sé qué. Bueno, no hace falta que te haya mandado el correo la persona, sino que simplemente ahí, en algún punto del correo, aparezca su email. Pasando por encima, automáticamente, pum, aparece la información en esa barra de la derecha. Bueno, todo esto es gratuito, pero es que si además tenéis LinkedIn Premium, podéis guardar todo esto como leads. Ya sabéis que LinkedIn tiene la versión Premium. Bueno, pues todo esto luego lo podéis guardar como contactos, leads, hacer seguimiento, etc. Con lo que yo personalmente no tengo LinkedIn Pro, no me hace falta las cosas que me ofrece. Pero vamos, si además tenéis LinkedIn Pro, entonces es un no-brainer instalaros esto porque le vais a poder sacar mucho más provecho. O sea que esta es la herramienta, se llama Sales Navigator, es una extensión, os dejo el enlace en las notas del programa, de los varios navegadores en la cual se encuentra. Y os invito a probarla, a instalarla, a dejarla unos días, porque es gratuito, no perdéis nada. Yo tengo la versión gratuita y estoy encantado de la vida con ella. Y estoy seguro que con eso vais a hacer crecer bastante vuestra red de contactos en esta red social para profesionales, que personalmente es mi red social favorita. En fin, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, por suscribiros a los cursos y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes con una nueva herramienta, tips, software, técnica de marketing online de verano. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días y mejor semana.